Informativo, Bernardo Luzardo, le saludo en nombre del equipo de prensa, vamos a revisar algunas noticias que se han generado en las últimas horas. Venezuela apela la decisión, o el gobierno de Venezuela apela la decisión de la Corte Penal Internacional de retomar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Allí estamos viendo parte del comunicado que dice que en esta ocasión, en el recurso de apelación, Venezuela argumentó que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de fecha 23 de junio de 2023 incurrió en seis errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del derecho internacional, resultando, por tanto, contraria a la verdad y a la justicia. Entre las graves violaciones denunciadas, se alegó la Sala de Cuestiones Preliminares, desechó sin fundamento la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela que demuestran la profunda y productiva labor del sistema de justicia en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos aicadecidos en el país. Con la presentación de este recurso de apelación, Venezuela aspira que se retome el apego a la legalidad internacional y exige respeto a su sistema constitucional de justicia como pilar fundamental del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Estoy leyendo textualmente parte de este comunicado del gobierno venezolano que apela nuevamente a la decisión de la CPI para retomar las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad. Vamos a revisar otro tema. Como cada lunes, los partidos políticos efectúan sus ruedas de prensa para hablar al país. En este momento, nuestra compañera Michelle Agreda se encuentra en la sede del partido COPEI y con ella es el contacto. Gracias por el contacto. Un saludo a quien nos sintoniza a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. En vivo y directo nos encontramos en la sede nacional del partido demócrata Cristiano COPEI. El día de hoy se está llevando a cabo la acostumbrada rueda de prensa de esta tolda política y es el candidato presidencial de este partido político, diputado también a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alvarado, quien ofrece declaraciones al país en materia nacional e internacional. Veamos. Estos 1.500 millones de dólares que se encuentran de alguna manera retenidos en Portugal, pues nosotros hemos tenido también algunas dudas y hemos realizado algunas preguntas alrededor de lo que significaría el poder regresar estos recursos a las arcas del Estado, bajo qué mecanismo, cuál sería la instancia o la cuenta bancaria que pudiera recibirlos, porque si lo recibe el BANDES o lo recibe alguna otra cuenta que se encuentre de alguna manera sancionada por la OFAT, pues nosotros a eso hay que hacerle un llamado de atención. Primero que rechazamos todo tipo de sanciones que hayan, llámense como se llamen, quien tenga los recursos de nuestra Venezuela, hemos exhortado que sean devueltos nuevamente al Estado y que se cuente con la posibilidad de que se puedan utilizar en materia de lo que deben ser los desarrollos sociales. En relación al atentado que han venido de alguna manera señalando hacia un dirigente político como es Delsa Solórzano, pues miren, nosotros lo primero que tenemos que decir es que rechazamos todo tipo de actos de violencia, todo tipo de amenaza y que entonces terminen de reconocer las instituciones del Estado para que puedan brindarle seguridad, garantía, supo y además que fue designado. Bien, es parte de las declaraciones de Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del Partido Demócrata, Cristiano Copey y el candidato a las elecciones presidenciales por esta tolda política. El día de hoy fijan posición en materia política sobre el acontecer nacional. Esta información, por supuesto, será ampliada en las distintas emisiones de noticias Globovisión. Por lo pronto, desde la sede nacional del Partido Demócrata, Cristiano Copey, en vivo y directo, vamos a devolver el contacto al estudio contigo, Bernardo. Gracias, Michelle, por el reporte. Vamos a comentar también otra noticia que se ha mantenido siendo tendencia durante la mañana de este día lunes y es que ha fallecido el escritor y humorista venezolano Roberto Hernández Montoya. Ahí estamos viendo el anuncio que se hizo a través de la cuenta en Twitter. Roberto Hernández Montoya fue licenciado en letras, egresado de la Universidad Central de Venezuela, se desempeñaba como presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también condujo junto al comunicador Roberto Malaber el programa, como ustedes pueden ver, espacio difundido por Venezolana de Televisión entre los años 2002 a 2020. Además fue columnista del diario El Nacional Últimas Noticias, entre otras publicaciones, fundó y presidió la Asociación Venezuela.